El senador de la República Ricardo Monreal insistió en llevar a un debate profundo su iniciativa para regular las redes sociales sin descalificaciones. Con dicha iniciativa Monreal asegura dar garantía de audiencia a las personas que son censuradas y ofrecer protección a datos personales. La propuesta de regulación de redes sociales es un tema complejo sin duda y requiere llevar a cabo un debate sin descalificaciones, sin adjetivizar, basado en argumentos y argumentos que sean precisos, objetivos, es decir, un debate profesional, serio, inteligente. Hace un año Nick Leck, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook, reconoció que las soluciones en torno al problema o a los problemas de las redes sociales solo se darán a través de una regulación nueva e inteligente. Por otro lado, algunos otros países como Estados Unidos y Europa han iniciado a regular las redes sociales y en la Unión Europea la ley de servicios digitales contempla que las grandes plataformas tendrán también la obligación de eliminar eliminar cualquier riesgo de su servicio que ataque o que atente contra los derechos de los usuarios, el derecho a la información, el acceso a la información y el derecho a expresarlos. Y por eso es necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia y la libertad de expresión y la libertad de manifestación, el acceso a la propia comunicación y a mantener libre la manifestación de ideas. Por otro lado, al ser cuestionado sobre su opinión en relación a la iniciativa, López Obrador aseguró este miércoles que no es partidario de la censura ni de la regulación de los medios de comunicación y las redes sociales. López Obrador aseguró este